Las chivas del Guadalajara se encuentran hundidas en una severa crisis futbolística y a una jornada de que termine el campeonato ya se planean cambios para el siguiente torneo. El Chepo de la Torre es consciente del momento por el que pasan los rojiblancos y sentencia que por el bien de la institución no se tentará el corazón para mover las piezas necesarias para tener los mejores elementos para el siguiente torneo, donde se jugarán la permanencia en el máximo circuito. Para eso estamos aquí, nunca ha habido intocables en un equipo, en la toma de decisiones no entran los sentimientos, uno tiene que ser muy frío y no estás tomando una decisión por lo que te conviene a ti, sino lo que es mejor para el equipo, entonces ahí no hay nadie que no pueda decir, sabes qué, esto con permiso viene a otro y no es fácil, al contrario, es muy difícil, es lo más complicado creo y lo más difícil para un técnico es decidir por uno u otro jugador, pero en esa toma de decisiones se basa lo que en un futuro puedes tener con un equipo. No, 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 en ese aspecto no hemos tenido ninguna objeción sobre ellos, ellos desde el primer día han trabajado a tope y con sus desniveles como tú los quieras decir y hemos buscado tener a los 11 mejores dentro del campo para lo que buscamos. De nada me sirve, no hay, como platicábamos mucho ahorita en el cuerpo técnico eso, no hay derrotas honrosas, nadie se acuerda, perdiste y se acabó, aquí hay que sacar puntos que es lo que te saca a flote y te pone en otra posición y es lo que necesitamos. ¿De qué te sirve? Si no ganas. Entonces, lo que necesitas es puntos, por supuesto que hemos mejorado mucho, que el equipo se ve muy compacto, se ve jugando en poco espacio, o sea, hay muchas cosas, conceptos que hemos metido al grupo y que se han visto reflejados, pero necesitamos los puntos. Sabemos que de esa forma podemos llegar más fácil a adquirir los puntos. Entonces, en eso es Namo. ¡Gracias por ver el video!